Muchos son los juegos malos de la famosa consola portátil PlayStation Vita, pero sin dudas ningunos son tan malos como estos. Si te gusta el video dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. No sé qué dice mi padre pero voy a tocar el botón. ¡Bombas y todo! ¿Qué dice? ¡Es el fin del mundo! ¡El fin del mundo! ¡Y me ha pillado aquí solo en casa! Summoni Demon Arts Se trata de un juego hermosamente defectuoso. La audaz dirección artística abre paso a escenarios poco inspiradores, juegos repetitivos y música irritante. La historia sin sentido proporciona personajes que no te importan y un mundo que debes salvar del que no sabes nada. Los desarrolladores pensaron que el estilo artístico y los controles de la pantalla táctil eran suficientes para compensar los problemas, pero no lo son. Esto es una decepción en casi todos los niveles. Asphalt Injection Este juego es básico y carece de toda emoción. Es una carrera para niños pequeños. El turbo desenfoca ligeramente la pantalla y hace que los colores sean más feos. Los atajos son tan tímidos y poco atractivos que ni siquiera estás seguro de si son atajos o rutas alternativas mal marcadas con las que te has topado accidentalmente. Realmente un desastre. Rich Racer Es una decepción por donde se lo mire. Pocas pistas, pocos coches y poca diversión. Si bien las carreras en sí son decentes, chocan de golpe contra un muro de ladrillos de planificación deficiente. Desarrollo perezoso y una completa falta de contenido. FIFA 13 Este juego es una parodia absoluta. Es prácticamente el mismo juego que FIFA 12. Hasta con las mismas fallas. Podría haber sido un DLS. Los únicos cambios incluyen un color ligeramente diferente a la pantalla de inicio. Un pobre intento de actualizar a los jugadores, al club correcto y las actualizaciones habituales del kit. Gran fracaso. Call of Duty Black Ops Declassified Parece una copia mal hecha de Unit 13. Los gráficos son pésimos, no están a la altura de la consola. La historia es aburrida y el modo multijugador termina haciéndonos esperar largo tiempo para entrar a una sala a la cual nunca lograremos entrar. Lo único bueno que se puede encontrar es su jugabilidad, pero aún así puede ser mejor. Un juego frustrante, sin inspiración y que solo mancha el nombre de la serie. Por todo esto y más, este juego hoy se queda con el top. Y este ha sido nuestro top de los peores juegos de la PlayStation Vita. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que faltó algún otro juego? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!